Nos acompaña el doctor Adolfo Bortagaray, delegado de Federación Rural Anteconasa. Ante todo, bienvenido a esta jornada. Un poco su impresión de este tipo de encuentros para tratar temas tan importantes como el de hoy. Bueno, buenas tardes. Sí, acabamos de llegar de salto y hemos dado una buena concurrencia de gente. Evidentemente el tema creo que es un tema que atrae a los productores, que importa mucho. Y que seguramente va a haber una buena concurrencia. Y ya tenemos acá los técnicos del Ministerio. Esperemos que de esta jornada se saquen a la luz los posibles caminos a tomar en el tema que tanto preocupa a los productores, que es el tema de la garrapata. Nosotros recibimos la solicitud a través de la Federación Rural, de la Sociedad Fomento de Rivera y a través de su presidente, de realizar esta reunión. Bueno, nos pareció sumamente oportuno porque es un tema que está permanentemente en la mesa de la Federación Rural. Diríamos que en todas las sesiones a las cuales concurrimos para informar, el tema de la garrapata está permanentemente en la Federación. Y a su vez en la Conasa también es un tema que está en todas las reuniones. Precisamente el tema garrapata, ¿cómo ve usted a los productores con respecto al mismo? ¿Los ve realmente preocupados? ¿Los ve interesados en el tema? ¿Y hay soluciones para ellos a corto plazo? ¿O cómo está eso? Sí, yo veo que realmente es un tema que preocupa a los productores, a los productores del norte y también a los productores de las zonas donde la garrapata ha invadido. Yo creo que esto es una lucha en la cual el productor sin duda alguna es el principal protagonista. Y creo que entre todos, productores, los servicios oficiales, la profesión liberal, la industria, todos debemos de hacer este tipo de reuniones y abrir el camino y definir qué es lo que queremos hacer con respecto a la garrapata. Yo creo que tenemos un muy buen antecedente con respecto a la astosa donde las cosas se hicieron bien con muy buenos resultados y eso nos debe de servir de ejemplo y a su vez de meta para alcanzar algo positivo respecto a la garrapata. Cambiando un poquito el rumbo de la conversación, justamente usted mencionó un tema que es orgullo para los uruguayos, ¿verdad? Que es el que estemos colocando carnes uruguayas en el extranjero en puntos donde no teníamos acceso por ser un país libre de astosa. Sí, efectivamente, eso es algo que nos llena de orgullo y que vemos que es algo positivo que nos debe alentar a otro tipo de luchas, que cuando las cosas se hacen bien, cuando el productor está convencido de que las cosas se están haciendo bien y cuando todos los sectores involucrados participan con un mismo fin, se logran objetos positivos. Y esto lo tenemos que trasladar de alguna manera a la garrapata y a todas las luchas sanitarias que interesen al productor. Pero yo pienso que el productor responde bien cuando ve que hay una buena organización, hay un entorno de, diríamos, de una meta fija, de seriedad, y creo que también es muy importante la participación de la profesión veterinaria liberal en todo este tipo de luchas sanitarias. Y también usted considerará importante que en este tipo de eventos como el de hoy, por ejemplo, se nucleen varias entidades, varios organismos, se junten y unan esfuerzos para pensar en el productor. Exactamente, es así, es así. Esto es lo positivo, acá seguramente vamos a encontrar productores de distintas zonas, ya vemos a veterinarios de distintos lugares, de Salto, de Tacuarembó. Bueno, eso es lo importante. Durante acá las luchas tienen que ser regionales, el trabajo individual no da resultado. Usted tiene que trabajar en conjunto, en zonas, y llevar las luchas sanitarias, digamos, bien organizadas y con trabajo colectivo, diríamos así. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad que me han dado de dirigirme a los productores y esperemos que de esta reunión se saquen conclusiones positivas. Gracias.